El gobernador Ejidio Torre cantó y encabezó la ceremonia de graduación de 347 nuevos elementos de la Policía Estatal Acreditable, gente de valor, a quienes convocó a fortalecer las tareas de seguridad pública en Tamaulipas con una auténtica vocación de servicio. No cabe duda, nuevamente, hoy es un gran día para Tamaulipas. Seguimos construyendo el Estado fuerte para todos y lo hacemos con la participación de todos y cada uno de ustedes. El mandatario estatal señaló que en el inicio de la segunda parte de su administración se inicia además la segunda parte de la consolidación de proyectos y planes como el Tamaulipas Seguro. Cada uno de ustedes forma parte fundamental. Siéntanse orgullosos, sus familiares, sus amigos, que lo sepan. El gobernador de Tamaulipas reconoce y valora su trabajo cotidiano, su esfuerzo, su dedicación y su voluntad, y su voluntad por cuidar a Tamaulipas. También se realizó la entrega de reconocimientos y estímulos económicos por parte del Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones de Seguridad Pública a los alumnos más destacados del curso de formación. Estos 347 nuevos elementos graduados se vienen a sumar a los casi 2.400 que ya se encuentran realizando sus labores de seguridad y con presencia en todo el Estado. ¡Gracias por ver el video!